finalmente dado un paso al frente y me he pasado al lado oscuro de la astrofotografía mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio llevo desde el año 2016 practicando astrofotografía de cielo profundo con mi cámara réflex y como te acabo de decir me he pasado al lado oscuro haciéndome con mi primera cámara para astrofotografía de cielo profundo dedicada la elegida la así 294 mc pro se trata esta cámara de la mejor astro cámara para cielo profundo a color vamos a verlo te recuerdo que todo el material sobre astronomía y astrofotografía que puedes ver en este canal lo puedes encontrar también en la web de astro city punto es abajo en la descripción tiene ese enlace a todos los artículos para que puedas echarles un vistazo y recuerda compra siempre en comercio especializado donde te puedan ayudar y asesorar pues te presento la nueva incorporación al proyecto natural portraits la z w así 294 mc pro una cámara que hasta el momento solamente he podido probar en muy contadas ocasiones pero que me ha dejado con la boca abierta por cierto si a ti también te gustaría aprender a capturar por ti mismo este tipo de imágenes y todavía no te has lanzado a ello te recuerdo que en la academia natural portraits tienes a tu disposición más de 17 horas de formación online en astrofotografía y procesado astrofotográfico aprende a capturar tus primeras imágenes del universo de la forma más sencilla y económica que existe únicamente con tu cámara fotográfica y una pequeña montura star tracker y aprende también a procesar tus propias imágenes de principio a fin a través de un flujo de trabajo que te permitirá conseguir resultados como estos y recuerda todos los cursos de la academia natural portraits son de pago único acceso vitalicio actualizados periódicamente y te ofrecen también un servicio de consultoría vía mail directo conmigo bien te voy a dar algunos datos rápidos sobre esta cámara para que sepas de lo que estamos hablando sensor cemos micro cuatro tercios sony imx 294 con 4.144 x 2822 píxeles un tamaño de píxel de 463 micras un rango dinámico de hasta 13 pasos de luz y un sistema de refrigeración termoeléctrica capaz de rebajar la temperatura ambiente hasta 40 grados una cámara que de entrada en las primeras pruebas que he realizado con ella me ha permitido conseguir imágenes como esta probablemente te estés preguntando por qué me he decidido pasarme a una cámara a color cuando es de sobra conocido en el mundillo de la astrofotografía que las cámaras que nos van a dar el 100% el mejor resultado posible son las cámaras monocromas esto es una decisión totalmente personal y en mi caso ha sido tomada básicamente por una cuestión de tiempo dentro del proyecto natural portraits trabajamos con un montón de disciplinas fotográficas además de la astrofotografía trabajamos también con astrofotografía planetaria pero además trabajamos también en disciplinas tan diferentes como es la fotografía de paisaje de la fotografía macro la fotografía macro extremo y todo esto hace que no disponga del tiempo necesario que una cámara monocroma me exigiría para conseguir los mejores resultados las cámaras monocromas generalmente nos van a exigir dedicar varias noches a la fotografía de un único objeto ya que vamos a tener que registrar todos los datos que necesitamos para poder conseguir una imagen final a color esto quiere decir que vamos a tener que fotografiar el objeto con los filtros rgb y muchas veces luminancia o h alfa en cambio las cámaras a color son capaces de capturarnos desde el primer momento una imagen a color terminada aunque con importantes limitaciones y es que las cámaras a color utilizan aproximadamente una tercera parte del sensor para capturar cada uno de los colores primarios rg y b mientras que las cámaras monocromas utilizan el 100% de su sensor para capturar la luz que entra a través del filtro que le hayamos colocado delante básicamente una cámara a color nos va a permitir trabajar mucho más rápido y con resultados inmediatos aunque será la cámara monocroma la que nos ofrezca siempre la mayor calidad esta diferencia entre la cámara color y la cámara monocroma era algo que me preocupaba especialmente y uno de los motivos que han hecho que me espere hasta este momento para lanzarme finalmente a por una cámara dedicada y es que a día de hoy las cámaras a color han evolucionado muchísimo y los resultados que estaba empezando a ver en aquellos compañeros que las estaban utilizando terminaron de convencerme y creo que ha sido un acierto una cámara que me permite ahorrar muchísimo tiempo en el campo y que me está ofreciendo resultados extraordinarios una de las grandes ventajas de las y 294 mc pro es su dato de profundidad de pozo que la sitúa entre las cámaras tope de gama de la marca la profundidad de pozo para que lo entiendas fácilmente está muy relacionada con el rango dinámico de la cámara y básicamente es el dato que nos indica cuánta luz puede recibir un píxel de la cámara sin llegar a saturarse las y 294 mc pro tiene una profundidad de pozo de 63 mil 700 electrones un dato que si lo comparamos con el modelo top ventas dentro de la marca las y mil 600 mm solamente tiene 20 mil electrones de profundidad de pozo este dato lo dice todo y nos indica que estamos ante una cámara especialmente capaz de registrar objetos súper débiles del espacio profundo aplicando tiempos de exposición realmente muy largos sin que las estrellas lleguen a saturarse exceptuando quizás las muy brillantes sin embargo todo hay que decirlo y aunque la 294 mc pro es una cámara súper avanzada dentro de la marca z w es todavía uno de los modelos que presenta el problema de amplio característico de la marca un problema que en otros modelos de la marca ya se ha solucionado el amplio son estos destellos tan característicos que aparecen en los extremos de la imagen y que pueden llegar a ser muy molestos sí que es cierto que en la 294 mc pro este problema de amplio está mucho más corregido que en modelos anteriores pero no está totalmente corregido de todas maneras tampoco hay que alarmarse demasiado porque este problema de amplio se soluciona al 100% aplicando darks y por cierto el tema de los darks es otra de las cosas que me ha encantado de esta cámara y es que pasará una cámara dedicada para astrofotografía de cielo profundo y refrigerada me ha permitido dar un salto de gigante en cuanto a captura de darks porque ahora durante mis sesiones de astrofotografía puedo dedicar el 100% del tiempo a captura de tomas de luz el sistema de refrigeración del as y 294 mc pro nos permite indicar a la cámara una temperatura de trabajo que puede llegar hasta menos 20 grados casi independientemente de la temperatura que tengamos fuera esto significa que yo puedo poner la cámara a la misma temperatura independientemente de donde esté por lo tanto lo único que tengo que hacer es memorizar los tiempos de exposición que estoy aplicando y la ganancia que estoy utilizando para capturar mis tomas de luz para replicar esa misma situación y esa misma temperatura en mi casa para capturar darks por lo tanto puedo dedicar el 100% del tiempo de mis sesiones a captura de tomas de luz y no solamente puedo realizar los darks después en casa sino que además puedo generar bibliotecas de darks para aplicarlos en sucesivas sesiones pero no todo puede ser bueno quizás una de las principales desventajas de las cámaras a color en astrofotografía sea su limitación para trabajar en banda estrecha la banda estrecha consiste en colocar delante del sensor un filtro que nos va a dejar pasar hasta el sensor únicamente una delgadísima franja de luz de todo el espectro electromagnético las cámaras monocromas utilizan el 100% de su sensor para capturar esa débil luz que deja pasar el filtro mientras que las cámaras a color únicamente van a aprovechar un pequeño porcentaje del color que corresponda es decir si utilizamos un filtro h alfa que brilla en el rojo únicamente vamos a utilizar una pequeña parte del sensor que lee la luz roja pero una vez más parece que la evolución de este tipo de cámaras es exponencial personalmente considero que esta cámara funciona muy muy bien con filtros anticontaminación lumínica de banda ancha pero también tengo constancia de compañeros que están utilizando esta misma cámara con filtros anticontaminación lumínica de banda estrecha y con filtros de banda estrecha duales con resultados extraordinarios así que en conclusión creo que atendiendo a mis necesidades he dado uno de los pasos más importantes que podía dar dentro del proyecto natural portraits para que todo esto siga evolucionando esta cámara me está dando resultados extraordinarios incluso desde cielos muy contaminados lumínicamente así que creo que lo que va a ir llegando poco a poco al canal y a la academia va a ser muy potente te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también lo eres no olvides suscribirte y activar la campanita nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós